Trata de no pensar En noches en que sin mirar encuentras sombras Un joven de estancia ahora en tus manos atados Bestias corren mil por mi cabeza Maldita luna Trata de no pensar Que al pasar de la hora Tu presencia no está y te pesa tanto como el mar Prendido sobre el mar Al copar de las horas Tu presencia se va entre espuma fresca, arena y sal Bestias corren mil por mi cabeza Estas y te pesa tanto Ya llegó el día de partir Y a decir que a Dios me fue un desenlace al fin Mi vida se llevó Tus labios ya no son El beso de tus labios Vara de cuarto en cuarto Trata de no pensar Y algo me está pasando Mi presencia se va y me lleva hasta el fondo del mar Bestias corren mil por mi cabeza Y me está matando Ya, ya llegó el día de partir Y a decir que a Dios me fue un desenlace al fin Mi vida se llevó Tus labios ya no son El beso de tus labios Vara de cuarto en cuarto